¿Qué tal mi gente de Acreguna? Nuevamente aquí con los pronósticos porque ya empezó la poderosa Premier League peruana por la jornada 10 y se puso picante. Les recuerdo ante todos que se pueden unir a nuestro grupo de Telecrank en Perfil que justamente es totalmente free, además a ello también se pueden conectar en la plataforma verde en Chinobol que vamos a estar ahí conectado justamente con las últimas noticias deportivas. Bueno, arrancó la jornada 10 de la Premier League peruana, Vallejo lo había comentado en el anterior live que iba a ganar por la mínima y tal cual se dio 1-0 con gol de Vélez. ¿Cuáles son los partidos pendientes que están por jugarse en estos momentos? Sería Medigar con los Chancas. Ojito con Medigar porque tiene 16 puntos y los Chancas está ahí con 10 puntos. Obviamente los Chancas cayó ante Alianza por 1-0 de local y tiene 3 empates y solamente una derrota con Sport Boys. Básicamente Medigar llega mucho mejor, de hecho tiene dos victorias. En este caso el último partido fue con una goleada de 3-0 a Comerciantes Unidos con gol de Cuesta, Bordakar y Noble. Así que de hecho si hacemos una comparativa entre Medigar y los Chancas, básicamente Medigar llega como favorito, ¿no? Y más aunque están jugando de local, están jugando en Arequipa. Han tenido su último encuentro en el 6 de abril, quedaron empate 2-2, Medigar empató de visita. Así que es un partido con goles. Va a haber goles, aquí me iría por el ambos anota y si quieres irte por un ganador definitivo, yo me iría por Medigar. El score es como referencia, yo le dejo el score 2-1. Puedes jugar con el tema de los Cornels a 6.5. Te recomiendo que veas el partido en vivo si quieres añadirle con el tema de las faltas. Y por ejemplo, si quieres poner a un jugador que anota en cualquier momento, yo te lo recomiendo eso sí, va a depender en el once inicial a Bernardo Cuesta. Ojito con él. Bueno, el siguiente partido, tal cual, ya se dio UTC con Cienciano. Lo había dicho, hermano, lo había dicho. Cienciano se va a recuperar, de hecho. Tal cual, justamente la sorpresa de Cienciano que ingresó Cristian Cueva después del problema que tuvo, se ha reencontrado con el fútbol. Cienciano con esta victoria suma 16 puntos, mientras que UTC se queda con 9 puntos. Ahora, el otro partido pendiente viene a ser Sport Huancayo o Sporting Cristal. Esto va a ser un partido bastante interesante, de hecho, porque Sporting Cristal tiene 15 puntos. Está condicionado sí o sí a sumar Sporting Cristal para que puedan pelear de clausura, porque caso contrario, si Sporting Cristal no suma, evidentemente se va a estar alejando, y no va a depender de ellos mismos, sino de otros resultados. Por otro lado, el Sport Huancayo tiene 12 puntos. Los últimos 5 partidos tienen 3 empates, una victoria y una derrota. El último partido ha tenido una derrota con 2 a 1 con ADT, con goles en Narváez, Rojas y en Sport Huancayo Benítez, al último minuto. Básicamente, aquí también veo, presiento un partido con goles. Yo te recomiendo que le pongas un rango de goles en 0-3 goles, o en todo caso, ambos anota. Si hacemos una comparativa entre Sporting Cristal y Sport Huancayo, de hecho, llega como favorito Sporting Cristal, con un 48% de victorias, en empates llega con 24%, y en victorias para Sport Huancayo llega con 27%. Yo te recomiendo que aquí vayas con doble oportunidad, es decir, Sport Huancayo o Sporting Cristal. Puede ser también con el tema de los goles, va a depender, como te dije, las circunstancias del partido. Te recomiendo que vayas el partido en vivo, en ese laxo de 10 a 15 minutos, que analices el tema de posición de balón, de tiros al arco, los remates, sobre todo también los cornes, y va a depender también si le quieres poner el tema de las tarjetas amarillas. Te recomiendo un 2.5, 3.5, debes jugar con el tema de las cuotas, ya va a depender de ti, y te lo dejo totalmente a tu criterio. En este partido yo presiento que va a haber un ganador, sinceramente. Como te dije, es doble oportunidad, Sport Huancayo o Sporting Cristal, pero descarto el empate. Yo me iría por Sport Huancayo, de igual manera sería justamente 2 a 1. ¿Quién sabe puede quedar empate? Como dije, hay que analizar el partido en esos momentos, porque tú sabes que este fútbol y esto también es impredecible, pero básicamente en las estadísticas yo me iría justamente por Sport Huancayo del local. Ahora, un partido muy picante, y quizás vamos a ver el D.V. de Paolo Guerrero, con la camiseta de Alianza Lima, con Carlos Manucci, que no está pasando por un buen momento, de hecho, Carlos Manucci, aquí se ha ido un ganador definitivo, realmente es Alianza Lima que va a ganar el partido, está puntero en la tabla del torneo de clausura y debe estar vigente ahí, no si quiere pelear el torneo de clausura para que se la diga campeón y, bueno, se enfrente a universitario. Bueno, continuando. Alianza Lima si gana este partido de 23 puntos y va a depender de ellos mismos, básicamente, así que no depende de otros resultados para que se hagan campeón del torneo de clausura. Manucci, sin embargo, veo un equipo que no reacciona, en sus últimos cinco partidos ha quedado dos empates, dos derrotas y una victoria. La única victoria que consiguió, justamente, fue con Sport Boys 6-2, esa goleada que, bueno, justamente hicieron de visita, inclusive. Veremos la reacción de Carlos Manucci, justamente la tabla se posiciona con 9 puntos, obviamente, deben que seguir sumando para que el acumulado no les afecte y no se vaya en la zona de descenso, de hecho. Pero lo único que yo presiento es que Manucci se va a cerrar, va a rescatar un punto de visita, pero, como dije, aquí presiento goles. Yo me iría por una cuota de 2.5, 1.5. No me iría por el 1, el ambos anotan, porque, justamente, basándonos en los partidos que se jugó Alianza Lima con Carlos Manucci, realmente siempre ha quedado 2-0, 3-0. El último partido, justamente, que habían ambos anotan fue en 2023, el año pasado, por el torneo de clausura, donde Alianza le gana de visita, justamente, 2-1. Pero Alianza de local siempre ha ganado, justamente, por el score de 3-0. Yo me iría, definitivamente, por Alianza Lima, un 3-0. Presiento goles, realmente, presiento goles. Así que, quizás, también vamos a ver al depredador Paolo Herrero, justamente, que llegó y va a ser una fiesta matute el día de hoy. Bueno, Cusco con Comercientes Unidos. Este partido también va a estar bueno. ¿Por qué digo Cusco con Comercientes Unidos? Uno, porque Cusco, si gana este partido, se va a meter también ahí en la tabla en el podio para pelear el torneo de clausura. Y, por otro lado, Comercientes Unidos, que no ha empezado muy bien este torneo de clausura. Tienen 8 puntos. Sus últimos 5 partidos han sido 2 empates, 2 derrotas y una victoria que le ganó a Real Garcilaso en casa. Justamente, su último partido cayó en una golidad 3-0 ante Melgar. Así que, veremos cómo reacciona Comercientes Unidos, y más aún que está jugando de visita en Cusco. Yo aquí me voy por un ganador definitivo, y va a ser Cusco, por un score de 2-0. Podría dársela a Bosa Nota, pero, como dije, deben quedar el partido un laxo de 10-15 minutos y haga un análisis respectivo de los remates, de los remates al arco, de la posición de balón, y a ver cómo se determina el primer tiempo, y luego así sucesivamente para el segundo tiempo. Pero yo, en el global, me quedo con Cusco, el local, por el score de 2-0. Descarto en la Bosa Nota, eso sí. Bueno, Vallejo, como les había comentado en el anterior live, Vallejo gana, y justamente sigo con el score 1-0, y lo ganó con el gol de Vélez. Alianza Atlético y Universitario de Deportes. Uf, Alianza Atlético de Suyana, ojito con eso, en Piura, va a jugar en pleno calor. Obviamente eso le va a favorecer a Alianza Atlético, porque van a jugar una de la tarde, o era peruana. Y sus últimos duelos entre Universitario y Alianza Atlético lo ganó justamente Universitario, en este caso de local, en casa. Sin embargo, en visita, le cuesta ganarle Alianza Atlético. Le cuesta. Creo que la última victoria que justamente se dio de visita a Alianza Atlético fue en 2021. Justamente en 2021. El sábado, primero de mayo de 2021, al Universitario le ganó 2-1 a Alianza Atlético de visita. Sin embargo, después de eso, del año 2021 hacia adelante, no le han podido ganar de visita. Sinceramente, va a ser un partido muy complicado para el Universitario. Sus últimos 5 partidos de la U ha sido 2 empates, 3 victorias. Mientras que Alianza Atlético ha sido 3 empates y 2 victorias. De hecho, que aquí yo sí presiento goles. Algo me dice que va a haber goles, va a haber tarjetas, incluso me presiento que va a haber una expulsión. El score va a ser referencial. Yo me voy por justamente un 3-2. Puedes jugar aquí con doble oportunidad para que no estés arriesgando. Juega la simple una doble oportunidad, es decir, Alianza Atlético o empate. Porque el partido puede darse un empate porque Universitario no necesita perder, necesita sumar puntos justamente para pelear el torneo de clausura. Hay que recordar que Universitario solamente está a 2 de Alianza Lima, solamente 2 puntos. De igual forma, la U si es que se llegara a meter van a depender de ellos mismos. Por ahora Alianza depende de sí mismo, como lo había mencionado hace instantes. Va a haber goles, puedes jugar con una cuota de 1.5, 2.5. Te recomiendo que veas el primer tiempo como quedan en este caso las estadísticas tal y cual, para que puedas jugar al primer tiempo y de ahí el segundo tiempo básicamente. En el global si yo me iría por doble oportunidad Alianza Atlético o empata. Ahora vamos con Sport Boys y Atlético o Grau. Un ojito con eso. Sport Boys y Atlético o Grau. Bueno, Sport Boys que esperemos que reaccione porque sinceramente si sigue jugando así lamentablemente va a pelear la baja. Actualmente tiene 10 puntos Sport Boys. Sus últimos 5 partidos no le dio tan bien que digamos ha tenido 3 derrotas un empate y una victoria. El último partido ha sido una derrota en este caso ante Alianza Atlético 2 a 0 de Pizita. Por otro lado Atlético Grau realmente también sus últimos 5 partidos ha sido 3 empates una derrota en la victoria. El último partido justamente lo ganó de visita ante Unión Comercio. Este partido realmente ya sabemos lo que va a pasar si es que Sport Boys no gane. Ya lo tenemos definido. Esperamos que Sport Boys reaccione sinceramente porque más aunque está jugando local obviamente local no debes que perder debes que sumar de acrés y bueno mientras que aclítico trao yo no creo que va a venir aclítico trao por un punto va a venir sí o sí a matar y evidentemente a rescatar los 3 puntos para que puedan pelear también los torneos internacionales y en este caso ya no haría 14 sino haría en este caso 17 puntos ¿de acuerdo? así que veremos cómo se da la circunstancia de partido si me hablas un ganador definitivo yo voy por doble oportunidad o el partido que empato lo gana crítico trao sinceramente yo creo que aquí va a haber un empate algo me dice que va a haber un empate va a quedar el score 1 a 1 0 a 0 quién sabe pero sí presenta un empate pero como te dije puedes ir por doble oportunidad que lo gana crítico trao o en todas casas por voice también te recomiendo que veas el partido en vivo justamente si quieres añadir el tema de los cornes puedes jugar con un 6.5 y un 0.5 el tema de goles además también con las tarjetas justamente incluso puede ser un handicap asiático como te dije todo eso te recomiendo que veas el partido en vivo y justamente pueda jugar con el tema de las cuotas bueno mi gente así quedaría la jornada 10 básicamente como dije va a ser partidos picantes de hecho y sobre todo la tabla lo que me gusta es que ya empieza a moverse realmente alianza como dije depende de sí mismo tiene 20 puntos si es que le gana Manucci hace 10 evidentemente lo que le conviene a universitaria a Melgar Cenciano Sporting Cristal a Cusco inclusive ADT es que estos equipos ya nos sigan sumando en este caso alianza Lima para que así tengan chances a pelear el podio del torneo clausura bueno mi gente eso sería todo así que nos vemos en un próximo video les recuerdo que estamos en mi plataforma VerdenKick que nos pueden visitar también tenemos un perfil en Telegram que es totalmente frito y puedes unir aquí en el link de descripción y bueno gente nos vemos en un próximo video de acá su humilde servidor Kinoi Kinoi